Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hola, soy Gerardo Campos, más conocido como Bitácora. Para aquellos que no la conocen, Bitácora es la agenda cultural. Hace más de 11 años recopilamos toda la información artística de la comarca Viedma, Patagones, El Cóndor. La compilamos en una publicación gráfica de distribución gratuita que se reparte los viernes en kioscos de diarios y revistas. También desde hace unos años tenemos nuestra edición braille como para hacer una inclusión más amplia de nuestra información cultural. Por otra parte, proveemos a muchos de nuestros colegas de distintos medios de comunicación con todas las actividades que se desarrollan el fin de semana para que también puedan difundirlas e informar al respecto. Portales de noticias, tenemos redes sociales propias, tanto en Facebook como en Instagram, como Bitácora Comarca, Bitácora Cultural. Hemos desarrollado dos festejos de nuestros aniversarios 5 y 6, con los cuales se hicieron dos documentales reconocidos por la legislatura provincial declarados de interés. También la propia Bitácora fue declarada de interés municipal por el Consejo Deliberante hace varios años ya, de interés educativo, social y cultural, obviamente. Nuestro propósito desde siempre ha sido conglomerar las actividades culturales, pero principalmente hacer prevalecer la importancia sobre nuestros artistas locales. Y hemos demostrado en más de una oportunidad y hemos acompañado la importancia que tienen nuestros artistas con la identidad y la cultura local. Son nuestros vecinos quienes nos pueden ofrecer grandes talentos, como han demostrado tener, y eso forjar una identidad cultural que bien podría convertirse en una industria cultural en algún momento, que pueda darles a cada uno de ellos también la posibilidad de vivir de su talento artístico. Bueno, me he visto en la obligación, en la necesidad, más que obligación, de compartir con ustedes, la audiencia de Bitácora, los lectores, aquellos que reciben, compartir con los artistas, con los comerciantes, con los emprendedores, con el poder político, la situación actual de Bitácora. Desde el principio de año vengo viendo con detalle la situación financiera del país, no vamos a entrar en detalle porque nos atraviesa a todos la económica, y Bitácora no estaba exento, nunca fue un producto, por denominarlo de alguna forma, que fuera rentable. Siempre se sostuvo, algún pesito se sacaba. La verdadera gratificación de Bitácora es justamente eso, poder hacer un pequeño aporte a lo que es la cultura, un aporte a lo que es la difusión cultural. Sin embargo, bueno, desde hace un tiempo esta parte ya no solo no brinda ganancias, sino que también es un peso debido a que no estamos pudiendo siquiera cubrir los costos de realización de Bitácora. Eso nos llevó, y me llevó particularmente a un planteo, debido a que ya tampoco cuento en lo personal con muchos de los trabajos que antes sostenían mi vida particular, privada, personal, y por ende podía aportar el tiempo que le dedicaba al desarrollo de Bitácora, que lleva desde la compilación de la información, solicitud a los distintos comercios que tienen, o restaurantes, confiterías, boliches que tienen música o actividades artísticas, solicitarles la información, compilar todo esto, hacer el diseño gráfico, hacer la impresión de la Bitácora y la posterior distribución. Más todo lo que uno dedica día a día para enterarse de las cosas y compartirlas con las redes sociales. A partir de esto empezamos a prever una propuesta que es el Bitácora Club, lo ideamos hace unos cuatro meses atrás, con la intención de decir, bueno, en principio era un poco pedir la colaboración, la solidaridad de la comunidad, el acompañamiento para con Bitácora, no soy una persona que me guste pedir y menos donaciones. Entonces empecé a pensar una contraprestación, formamos el Bitácora Club, invitamos a la gente por una cuota simbólica, el valor de un alfajor, mil pesos por mes, a participar de esto, con lo cual recibiría la agenda cultural semana a semana directamente en el CELUS sin necesidad de buscarla. No me alcanzaba tampoco, empecé a prever la iniciativa de incorporar comerciantes, incorporar emprendedores, que estos se sumen como socios de Bitácora por un lado, pero por otra parte que puedan brindar beneficios a los asociados y al mismo tiempo algún obsequio mensual como para ser sorteado entre todos los socios también. Bueno, esto ya ha alimentado un poco más la propuesta de solicitar esta intervención. Planeábamos en un principio rápidamente la incorporación de unas mil personas, entre Viedma, Patagones, El Cóndor, habíamos más de 100 mil habitantes, muchos aprovechan las actividades culturales y muchos ya a esta altura están acostumbrados a recibir la información de una u otra vía que genera Bitácora. Lamentablemente, al cabo de tres meses, llegamos tan solo a 100 suscriptores, a partir de eso planificamos una nueva acción, decir, bueno, brindemos la posibilidad de la gratuidad, de que no tengan que abonar la cuota social para recibir la Bitácora, de esta manera incrementar aún más la cantidad de suscriptores y que, bueno, esto le pueda servir como un medio publicitario a comerciantes. Entonces salimos a vender una publicidad, lo cual está muy difícil igualmente la comercialización publicitaria, los colegas de los medios sabrán acertar esto. Tampoco funcionó al cabo de un mes, no solamente se incorporaron también pocos, 25 personas más al Club Bitácora, sino que varios de los que estaban incorporados pagando un abono mensual de mil pesos aprovecharon la oportunidad para solicitar no abonarlo y seguir recibiendo la agenda cultural. Es ahí que me veo la necesidad de compartir esto con ustedes, que sepan cuál es la realidad. A partir de todo esto, volver a invitarlos a participar del Bitácora Club, vamos a tomarnos el mes de agosto fuertemente para poder incorporar asociados, para poder incorporar más servicios, para poder incorporar más sorteos que les sean útiles a todos los que estén del otro lado y también invitar a los comerciantes y emprendedores a publicitar en la agenda cultural. A partir de aquí, bueno, serán estos 30 días siguientes los que un poco definirán el destino de Bitácora, debido a que en lo personal debo ponerme a buscar otro tipo de trabajo que me dé una rentabilidad y que me permita, bueno, sostener mi hogar. De esta forma, bueno, se limitaría mucho más también el tiempo dedicado a la difusión cultural de mi parte. Eso era lo que quería que supieran y no olvidarme agradecer profundamente, primero a todos los miembros que se sumaron al Bitácora Club, muchos de ellos artistas, mucho público en general, empresarios y comerciantes, emprendedores también. También agradecerles muchísimo por la confianza, agradecerle a todos los auspiciantes de Bitácora Gráfica, que vienen acompañando algunos proyectos desde el principio, desde hace 11 años atrás. Agradecer también al Estado Municipal, con el acompañamiento publicitario que viene haciendo. Y, bueno, agradecer a todo el público que viene abrazando, digamos, las actividades que desarrolla Bitácora, como lo demostraron el año pasado, con los 10 años de Bitácora, con más de 250 artistas en escena, que se jugaron todos, el todo por el todo en el Centro Municipal de Cultura y fuimos acompañados por muchísimo público. Muy valioso, igualmente, no alertarlos, el barco no está hundido, el barco le ha entrado agua, está agujereado, pero seguimos trabajando fuertemente para mantenerlo a flote, para poder emparcharlo, para poder crecer e incluso salir adelante con proyectos que van más allá de lo local. La idea y el sueño para el día de mañana es que todos ustedes puedan viajar en un viaje a Bariloche o a las grutas y puedan tener descuentos por el Bitácora Club en esos espacios y cuando se cambian de ciudad por un viaje o por una vacación que les aparezca la agenda cultural de ese espacio, la Bitácora también allí. Así que el proyecto de futuro es muy grande. Me gustaría poder seguir desarrollándolo junto con ustedes, pero era necesario que supieran cuál es la situación actual de nuestra agenda cultural. Muchísimas gracias. Invitarlos al Club, 2, 9, 20, 30, 4, 6, 6, 3. También el mismo número para los emprendedores que quieran participar publicitariamente. Tenemos nuevas ideas para el mes de agosto de las cuales los vamos a compartir si se comunican con nosotros. Gracias, hasta la próxima.